Hola Laura, ¿cómo has estado? ¿Qué tal vas con los cursos de este semestre? Súper bien Claudia, muy contenta con los estudiantes. De hecho, tengo muchas ganas de comenzar a participar con ellos en los grupos de investigación de la universidad. Súper bien, muy interesante motivarlos para que puedan hacer parte de los diferentes semilleros. Así van construyendo comunidad académica desde las propias experiencias que puedan crear en sus campos formativos. Sí, me gustaría mucho. Además, los semilleros permiten llegar a publicaciones en revistas académicas y comenzar el proceso investigativo para que desde allí se atrevan a publicar. Es una excelente idea que puedan escribir. La escritura académica fortalece el campo de aprendizaje específico, además porque también posibilita compartir y conocer otros escenarios y voces importantes en su formación. Me gustaría que me cuentes de manera breve cómo pueden escribir o publicar desde la escritura académica, ya que no tengo idea de cómo hacerlo. Mi saber específico está orientado a toda la parte de ingeniería y quisiera por ahora ir reconociendo cómo se puede ir construyendo cultura académica para la escritura e irlo trabajando de manera paulatina con los estudiantes en los cursos. Claro que sí. Te voy a contar algunas pautas que se pueden tener en cuenta a la hora de escribir. Mejor dicho, para escribir y publicar desde el discurso académico se debe tener en cuenta. Primero, elección del tema. Delimitar el tema que se desea escribir. En este incluye la intención comunicativa, el público al que se desea dirigir y el tipo de argumentos, sin olvidar la postura propia del autor. Segundo, lluvia de ideas. Describir de manera libre todas las ideas que se te ocurran frente al tema. No es necesario generar un orden, es más su intención de realizarlo de manera libre y espontánea. Tercero, organizar y agrupar las ideas. A través de un organizador gráfico, agrupa las ideas presentadas donde se clasifique la información por temas y subtemas, o categorías y subcategorías, si vas a trabajar artículos académicos de índole investigativo. Cuarto, enunciar la tesis del texto. Es una oración afirmativa, un enunciado preciso, indispensable para establecer la postura del autor. Quinto, enumerar una lista de subtemas o subcategorías. Es indispensable generar un orden lógico de los subtemas y categorías, dado que posibilitará el desarrollo de la tesis y conocer la postura del autor. Sexto, realizar búsqueda de información especializada. Es muy importante efectuar un rastreo bibliográfico, que indagas cerca de la información que puede dar sustento a las ideas. No puedes olvidar que deben ir citadas y referenciadas de acuerdo con la norma vigente. Séptimo, manos a la obra. Empieza con el primer borrador. Aquí es muy importante la secuencia de pasos que te he explicado, porque la construcción y el hilo conector de las ideas permitirá asociar la intención comunicativa con el autor. Es muy importante recordar que los párrafos no deben exceder 10 líneas y que la elección de su tipología textual es vital para el efectivo desarrollo de las ideas. Octavo, revisión y ajustes. Es muy importante que durante el proceso de elaboración de un producto escritural generemos equipos de trabajo para su revisión y ajuste, dado que cuando permitimos que otros nos lean, estaremos prestos a realizar mejoras y establecer claridad respecto a las pretensiones del texto. Es decir, conocemos de primera mano si este es claro y se define solo. Excelente información, Claudia. Me ayuda muchísimo en los proyectos que tengo en mente. Además, me diste mucha claridad con la información que me compartiste. Debo irme. En minutos comienzo mi siguiente clase. Es con mucho gusto, Laura. De verdad que escribir es una gran habilidad que podemos potenciar y aprovechar en nuestros estudiantes. Espero que te animes a hacerlo y compartas tus producciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!